Agatha Hay un poco que me lo pongo en el tío Tiene un gano y luego está aquí Agatha, búsquelo Un saludo más Está con su brazo, por lo que te digo De eso no se camina conmigo Perdón Sí, bueno, pero está bien, era una mamá No sabíamos que sí No sé, no sé, no sé, no sé, no sé No No Va a sacar ayuda Sí, está entrando la voz también